6 de la tarde, 7 minutos. ¿Cómo así que no hubo fotos? Van a haber muchas fotos, yo creo que sí, vamos a tener muchas fotos. Viene un festival hermosísimo, es Festival Sonora 2023 y tenemos a dos de sus artistas aquí que nos están acompañando. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Bienvenida y qué lindo hablar de este festival, nos alegra muchísimo. Bueno, saludamos también a Cata, me emociona tenerte aquí. Cata, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, a mí me emociona mucho también estar aquí sonando en esa emisora que quiero tanto, que escucho muchísimo. Cata, ¿es fácil encontrarte en Spotify? ¿Por qué? No, te pregunto, no te lo afirmo. Porque en Catas hay muchas, ¿cierto? ¿Cómo hacen los oyentes como para que lleguen a Spotify y te encuentran ahí? Sí, normalmente por las canciones, como esta última que acabo de sonar, que se llama No Pensar, entre paréntesis, Lobotocumbia, porque es como para... ¿Qué tal ese nombre, no? La Lobotocumbia. Fantástico. Así es más fácil llegar a ti. Sí, creo que siempre con mi banda siempre le ponemos como un nombrecito de cariño, que se va volviendo en realidad como el nombre al que todos le llamamos. Entonces, pues sí, si ustedes ponen Lobotocumbia en Spotify, va a sí o sí va a sanar, a aparecer ahí. Alejandra no tiene ningún problema, Alejandra Restrepo aparece inmediatamente en Spotify. No, no tanto, es que somos muchas Alejandras Restrepo. Cuando yo iba al éxito de niña, llamaban como, Alejandra Restrepo, es solicitada en información. Y yo, ay, mi mamá me está buscando. Y no, llegaban otras niñas. Y no, llegaban cuatro Alejandros. Sí, entonces, para tener la diferenciación es Alejandra Restrepo, cantora. Si no... Ay, de verdad, yo te lo juro, te encontré tan fácil siempre, ahí te tengo, entonces no tengo ningún lío. Con Cata fue un poquito más difícil, pero te encontré también. Muy bien. Alejandra Restrepo, entonces me acuerdo de la desgracia de llamarse Ernesto, la desgracia de llamarse Andrés, que también es una pesadilla, Alejandra. Andrés y volteando. Sí, 47. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, yo tengo las preguntas preparadas para Lorena, así que si se me salen Lorena por ahí, no sé ustedes qué van a decir. Está bien, hacemos voz de Lorena. Yo quiero que ustedes me hablen de lo grande que es este festival, porque creo que no es tan fácil dimensionarlo. 72 ciudades, 20 países, y cuando hablamos del Festival Sonora estamos hablando de cantautoras. Así que, no sé Cata, si quieres arrancar, ¿cómo dimensionamos esto? ¿72 ciudades? Sí, es cierto. Creo que Lore es algo, si estás escuchándonos aquí Lore, es algo de lo que ella se siente muy como orgullosa, porque ella está comisionada de estar organizándolo acá. Y es un festival que, si bien está pasando en Bogotá, también está pasando en muchas otras ciudades del mundo, donde la idea es como empoderar a las mujeres a través de la música desde muchos aspectos y desde muchas perspectivas. Entonces, sí, es un festival bastante grande, y creo que también nosotras estamos muy orgullosas de poder pertenecer a este festival, porque como que uno, sí, bueno, ve la oportunidad de poder exponer su música y de poder participar en él, pero realmente cuando conoces a otras mujeres que hacen lo mismo que tú, y no solo que se ven como competencia, sino que se ven como una hermandad y como una sororidad, creo que eso es lo más bonito, y ya uno se siente como parte de algo más grande, y ya después dices, uff, esto está en muchos más lugares, entonces creo que eso está súper bonito. Y dices algo que yo quería preguntar, porque evidentemente acá hay sororidad, y les iba a preguntar cómo se siente esa sororidad dentro del Festival Sonora. Bueno, pues siento que nos ha permitido como encontrarnos en lugares, mejor dicho, encontrarnos, porque normalmente sería un poquito más difícil encontrarnos, entonces en la, creo que segunda edición, pude conocer a Lorena, pude conocer a la muchacha, a Marta Gómez, ahora me estoy encontrando nuevamente. Re-encontrando. Re-encontrando, porque nosotras sí nos conocíamos desde antes. Nosotras nos conocíamos, no, ella fue mi maestra de canto un tiempo. Ah, bueno, mira, maestra y alumna. Entonces es un espacio muy bonito para compartir, es un festival de compositoras mujeres, porque no es solamente un festival de interpretación, sino es un festival como que indita a las diversas compositoras. Sí, y el tema de las composiciones tiene que ver con el género, ¿no? Estos son como himnos feministas, canciones de empoderamiento, esa es una parte súper importante del festival, al menos como se realiza acá en Bogotá. Sí, y creo que para agregar algo, la sensación de sororidad es como cuando tú puedes encontrar puntos en común con las mismas personas que están en el festival, ¿sabes? Como que, sí, bueno, no es solo como un montón de canciones que están ahí y ya, sino que realmente es como, uff, yo también me he sentido de esa manera, a mí me gustó esto, quedía con una de las personas que ganó este año con Juliana, que es La Ola Rosa, y me decía como, estaba llorando con la canción que estabas tocando porque es muy bonita, creo que eso es muy bonito, eso no es como que simplemente tú haces eso y ya, y es una canción ahí y ya, y pasó, sino es como, es muy bonito poder encontrar esos espacios en común y se siente como ya una conexión que viene desde otro lado, que no se encuentra tan fácil. Bueno, yo estoy haciendo un curso de redacción, así que me quedan como preguntas como para Reinado. En las ediciones anteriores, sumado a esta, ¿ustedes cómo han sentido que se ha consolidado la voz de las cantautoras? Bueno, ellos, y no, no sé, pero... Pues siento que no, digamos que esa consolidación no responde como a una unidad estética, como que todas estemos haciendo lo mismo, sino que es un festival también que promueve la diversidad, entonces la curaduría de este año, por ejemplo, es bastante diversa, la del año pasado también, como que, y no sé, creo que intenta plasmar como diferentes perspectivas, diferentes miradas de lo que significa ser mujer en este mundo, y ya se me olvidó la pregunta. Sí, no, yo estaba hablando como de la consolidación de las mujeres porque, no sé, acabas de mencionar a Marta Gómez, hablaste también de la muchacha, y aunque de Marta Gómez venimos hablando hace rato, lo de la muchacha yo creo que fácilmente los últimos dos o tres años ha sido impresionante, ¿no? Cabito Mendoza, misma Norena, escucharla, son como que voces que uno todos los días está como más pendiente, ¿no? Sí, así es, y son todas voces muy distintas, como con miradas muy distintas, entonces esa diversidad en la escena me parece que es muy importante como resaltarla. Sí, uno piensa ya hoy en las Añes, Adriana Liscano, que pueda que no estén aquí, pero están, o sea, todas las voces están ahí, eso es muy importante. Pero si digo que con mis preguntas de reinado, ¿qué aporta la beca Bogotá Diversa? Prácticas para una vida, ay, fue madre, es que no me entiendo la letra. Ustedes ganaron una beca con este festival, ¿cómo se llama la beca que ganaron? ¿Bogotá Libre de Algo? Es que mi letra... Te estoy buscando, Bogotá Diversa dirigida a los sectores sociales, prácticas para una vida libre de sexismos. Prácticas para una vida libre de sexismos, lo copié y no me entendí la letra. Eso suele pasar, tranquilo. ¿Cómo aportó la beca a este festival, a esta edición? No sé quién quiere arrancar. Pues creo que el filtro para pasar, para ganar la convocatoria, tenía que ver esto, como poder liberarnos de las violencias de género y eso se ve en las letras de las canciones y puede ser liberarnos a través de la ternura, liberarnos a través de la denuncia, liberarnos a través del humor, ¿sí? Entonces, creo que la parte de las letras es muy importante porque, pues digamos que uno va oyendo canciones en todas partes, en el bus, mientras uno camina en la casa, mientras uno cocina o trabaja o lo que sea, y estos mensajes van calando. Entonces, creo que las canciones son medios muy poderosos para ir como borrando esa violencia de género. Sí, Cata, ¿quieres decir algo más? Sí, pues a mí me parece que cuando yo apliqué a la convocatoria, realmente había como una partecita donde era como escribí un texto de por qué esto contribuye a liberarte de sexismos, de por qué tu canción contribuye particularmente. Y fue una pregunta que tuve que pensarme un poquito con más calma y terminé resolviendo. Como lo que pasa es que esto es una sensación, y ahí me salto un poquito hablar de la canción que yo mandé, pero es una sensación como del síndrome premenstrual que llega, en mi caso, que llega a un lugar de síndrome del impostor, que eventualmente, con el cual siento que todos se pueden identificar. Tanto un hombre como una mujer puede decir, yo estaba ahí, yo también me doy palo, yo también siento que lo hice, no sé cómo, pero yo no creo que ese sea mi trabajo, yo no creo que valga suficiente, etcétera, etcétera. Y siento que poder hacer una canción que llega ahí desde un lugar femenino, abre la puerta a lugares que el machismo cierra. Como el hecho de que un hombre se pueda sentir vulnerable, como el hecho de que un hombre, porque creo que eso también, o sea, el machismo hace sus desastres para el lado, ¿no? Entonces, me pareció muy valioso el hecho de poder aportar desde la letra y llegar hacia allá. Entonces, creo que la beca está pensada, no sólo para apoyar proyectos, obviamente desde su razón social, pero una convocatoria como esta se vuelve una cosa gigante, porque es como que tienes una idea y ahora ya tienes el apoyo económico para hacerlo, y ya tienes como ese apoyo económico para echarle agüita a la semilla y que crezca y que pueda realmente surgir desde un lugar bien cosechado. Quinta edición, Festival Sonora, estamos con dos cantautoras que van a estar en esta quinta edición. Ustedes tienen las guitarras y nosotros las queremos escuchar cantar. No sé quién quiere arrancar o hacemos sorteo, ustedes dirán. Alejandra, resuelvo, todos te miran a ti. ¿Qué quieres tocar? Voy a cantar Mi Niña Llora. Yo no gané la convocatoria de este festival, sino la del año pasado. Entonces, nos abrieron a las ganadoras un espacio para participar en el concierto de este año. Y así como en la canción de Cata cualquier persona se puede identificar con el síndrome del impostor, pues esta canción es como de, bueno, este mensaje que nos han dado siempre de no puedes sentir, como no estés triste, no estés bravo o brava, como pero ¿por qué te preocupas por eso? Y creo que siempre hay una muy buena intención detrás de esos mensajes, como que uno tenga algo de bienestar, pero la verdad es que no produce ese bienestar. Sí, cuando le dicen no cálmese. Sí, da mucha rabia. Claro, se vuelve uno loco cuando le dicen eso. No me diga cálmese. Respire. Sí, pero cuando uno es chiquito uno hace cara de que ya se calmó, pero por dentro todo sigue hirviendo y eso explota en algún momento. Y eso también como que influye mucho en la identidad de uno y en lo que uno cree. Pues no sé, yo creía que quien yo era estaba mal, como que estaba mal ser quien yo era. Entonces hice esta canción como para permitirme expresarlo no expresado. Llora, mi niña llora, si sientes que está mal ser lo que tú eres. Llora, mi niña llora, si te han dicho que está mal sentir lo que siento. Llora, mi niña llora, si te han dicho que está mal ser lo que tú eres. Llora, mi niña llora, mi niña llora, si en el clóset ocultaste lo que sentías. Llora, mi niña llora, si tuviste que probar que tú valías. Si ser perfecta era la mínima expectativa, si estas creencias han moldeado toda tu vida. Saca todas las tristezas. Saca todas las tristezas, llora hasta llenar un palte. Déjalas que fluyan fuera para que dejen de atormentarte. Ya no escondas más tus penas, muestra todos tus colores. Vengo a tomar tu mano, si te visitan las sensaciones. Porque sé que te sirvió creer lo que creíste. Porque sé que te sirvió esconder lo que escondiste. Te sirvió tiempo atrás para sobrevivir. Es momento de soltar, es momento de sentir por eso. Llora, mi niña llora, si quieres recortar para olvidar. ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Qué única canción! Alejandra, ¿qué tal era Catalina como estudiante? Muy pila. Sí, llevaba todo. Siempre. Muy bien. Muy bello. ¿Sí? Sí. ¡Dios! Eso no lo veía. Eso no lo veía venir, esa pregunta. ¿Cómo era Alejandra de profesora? No sé. ¿Qué va a contestar? Pues bien, ¿no? No, pero sí la recuerdo con mucho cariño. Porque además, ella fue profesora también de mi mejor amiga. Entonces, creo que... Sí, de Ana. De Ana Liu. ¡Ay, sí! ¡Ay! Exacto. Claro. Entonces, realmente la recuerdo con mucho cariño, porque siempre hablábamos como... ¡Oh, Alejandra! ¡Ja, ja, ja! Como... Sí, como... Claro que, digamos, en el ámbito como académico es chistoso, porque uno a veces tiene como los profesores, y es como... Y eran mis primeros semestres de universidad, entonces era como... Un mestre profesor, yo no sé qué. Pero... Pero... Pero sí, sí te recuerdo con mucho cariño. Eso sí es cierto. Cata, ¿qué quieres tocar hoy? Bueno, pues les quiero contar, cantar. Ambas, ¿no? Eh... Pensamientos grises. Perfecto. Entre paréntesis, PMS, PMS, síndrome premenstrual en inglés. ¿Qué es la canción que ganó la convocatoria? Eh... Bueno, aquí vamos. Quiero entender ese diálogo interno, que no para cuando me pasa algo bueno, que grita y me dice que pronto todo va a acabar, y que va a estar mal, y que no merezco que algo bueno pase, y que si me pasa la voy a cagar, y hay donde vea a alguien por delante, porque sé también me lo voy a llevar. Ya estuvo bueno el tratar de llamarme solo por el miedo a no decepcionarme, sentirme tan bien y tratarme tan mal, es una receta que quiero olvidar. Pensamientos grises yo les llamo, nublan mis cabezas, yo no quiero que aparezcan. Pensamientos grises os espanto, son puras mentiras que no me dejan vivir. Y aunque lo intento, no puedo evitar de pensar el momento en que tu Todos descubren que soy un fraude y solo tengo suerte Que quiero dejar de pensar tan fuerte Ahí es todo bueno tratar de dañarme solo por el miedo A no decepcionarme, sentirme tan bien y tratarme tan mal Es una receta que quiero olvidar Pensamientos grises yo les amo Nublar mis cabezas yo no quiero que parezcan Pensamientos grises dos espantos Son puras mentiras que no me dejan vivir Pensamientos grises yo les amo Nublar mis cabezas yo no quiero que parezcan Pensamientos grises dos espantos Son puras mentiras que no me dejan vivir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ya La, 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 la Quiero entender ese diálogo interno que no para cuando me pasa algo bueno Que grita y me dice que pronto todo va a acabar Gracias Catalina, yo quiero preguntarte qué significa para ti como artista, como persona Y toda tu carrera musical poder participar en este festival sonora Es una oportunidad muy grande y esta es una canción a la que yo le guardo mucho cariño Porque casi, bueno, mis últimas canciones se escriben como antes de Mimi Antes de, como Lloradita y a Mimi, así Entonces son como muy puras en ese sentido de como, uff, Dios mío Me sentía muy mal este día y lo pude poner en una canción Sin hacerme daño o hacerle daño a alguien más ¿Sabes? Como tener un resultado creativo bonito para mí es muy valioso Entonces yo, bueno, al ver la convocatoria fue como, wow, siento que esta canción encaja perfecto ahí Me da mucho orgullo porque es algo que salió muy puro O sea, es algo que fue muy de mi corazón y de mi sentir en su momento Entonces me pone muy orgullosa además ya de las, como de las implicaciones De que, bueno, mira, vas a estar tocando con otras músicas que son muy buenas Y es una oportunidad muy buena para ti y para tu carrera Y entonces, ¿sabes? Como todas estas cosas resultan muy útiles Pero el primer, la primera sensación es como, ah, increíble O sea, lo máximo, lo máximo que pueda tener algo tan bonito Y que además gane un concurso, ah, ya, lo mejor Bueno, quiero saber cómo se llega a este festival Esto es invitación porque ustedes han hablado de canciones y canciones que han sido ganadoras Así que, ¿cómo llegaron ustedes al festival, Alejandra? Si quieres arrancar tú Pues yo vi, creo que la primera edición del Sonora Cuando estaba en Inglaterra Y vi a muchas de mis colegas, Cabito Mendoza, Victoria La Verde Y pensé como, yo quiero participar en este festival Y el año siguiente, en el 2018, me presenté Es una convocatoria abierta Hay que llenar un formulario, hay que mandar una grabación Y como que hay que también justificar cuál es la pertinencia de la letra Dentro de, como, la identidad del festival Entonces, creo que todos los años se ha llevado como de la misma manera Pero como que el festival ha tenido diferentes modalidades con esto de la pandemia Entonces, como que, digamos, en la edición del año pasado no hubo conciertos Daniela y yo estábamos ahí y fue como que nos llevaron al estudio a grabar Y fue como, eh, tenemos video de una canción Pero esta vez nos dijeron como, bueno, no, ahora sí hay que llevarlas al escenario ¿Tú cómo llegaste, Cata, al festival? Yo llegué porque vi un post en Instagram Del festival Como, como, tienes una canción Sé que estas últimas dos ediciones Han sido como edición especial de canciones específicamente que tengan un fin No solo como, oh, bueno, eres una cantautora y queremos hacer esto Sino como que empoderen de alguna forma directamente a la mujer Que puede tener igual muchísimas perspectivas Pero sé que, por eso se llaman Canciones Guerreras en esta edición Que es la segunda edición de Canciones Guerreras Pero yo llegué a través de Instagram y ahí encontré el formulario Y como Aleja dice, sí, puse como todas mis Pues el video, la descripción y bueno, todos los requisitos por ahí fue Bueno, y queremos saludar a Daniela de Luca Que no lo hemos hecho, así que bienvenida Bienvenida y qué bueno que estés acá en el Festival Sonora Ay, muchísimas gracias, casi no llego, pero lo he logrado Así que muchas gracias por recibirme en este espacio Y compartir con estas chicas tan maravillosas Es algo muy sanador y muy importante para mí como mujer, ¿saben? Este tipo de espacios Pero ya te vamos a hacer una canción Vamos a hacer otra ronda para que tú también toques algo Gracias Pero quiero preguntarte cómo llegaste al Festival Yo llegué al Festival mediante una amiga que me pasó el link de la convocatoria Eso fue hace un año Y en ese momento, curiosamente, un par de semanas antes Yo con otra chica que va a participar, que es Ana María Laroc Que es una gran artista también Con ella unas semanas antes habíamos escrito una canción Sin saber nada del Festival Luego llegó el Festival y yo le dije Uy, Ana, o sea, la canción que compusimos siento que pega muy bien Canciones guerreras de empoderamiento, de sanación Y la pusimos y nos la ganamos Y fue muy chévere Así fue Bueno, ahí tenemos Mejor dicho, lo importante no solo de la interpretación Sino también la composición, ¿no? Está clarísimo Sé que hay componente académico ¿Quién quiere hablar de esto? Veo aquí componente académico Hay un taller ¿Alguien tiene la información o le decimos a Lorena? Sí, tengo la información por acá Ya encontré la mía Lina Ah, no, perfecto, perfecto, perfecto Entonces, este año Pues como la parte académica El componente académico del Festival Es un taller que se llama Voz, Emoción y Movimiento Con la maestra Victoria Laverde Va a ser también el 30 de septiembre Pero por la mañana De 10 a 12 En Dramas Dance Studio Que queda en la carrera 19 Con número 37-59 Alejandra, ya que tú tienes la copia allí ¿Cuándo son los conciertos? El concierto es también el 30 de septiembre Es un concierto Es un concierto El concierto El concierto Sí Entonces vamos a estar desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Desde las 2 y media de la tarde Hasta las 7 de la noche En Galería Café Libro Entonces alcanzan a pasarse por el taller Almorzar bien rico Y llegar al concierto O almorzar en Galería Café Libro Que la comida también es muy rica ¿Cuántas mujeres van a estar aquí? ¿Cuántas cantautoras? Ya te digo Somos 8 si no estoy mal Yo les dije que las iba a rajar Y eran serios Yo ya me rajé O sea como que Yo estoy acá Cataba así como 5 Y yo ya empecé a bajar Perdón, perdón, perdón Por hacerles eso Entonces les propongo algo Si quieren una canción más Una canción más de ustedes ¿Quién quiere arrancar? Pues dan a Daniela Muchas adelante Daniela, ¿quieres arrancar? Sí Yo feliz aquí De compartir mi música con ustedes Bueno, les voy a cantar una canción nueva Que no ha salido Esa canción se llama Abismo Y pronto va a salir Entonces para que estén pendientes Del lanzamiento Igual también la voy a tocar en el festival Y esto dice así Usé la estaca que me diste Y pruebe de su ardor Y ahora su filo apunta a dos Deje que su veneno No gotear en tu voz Para callar tus frases de cajón Tu máscara inocente No me deja otra opción Que condenar a muerte Al santo que se cayó Oh, yo salte al abismo por ti Mientras me quebraba Tú lograbas huir De lo que repetías Que querías de mí Pídele a ella Que salte por ti A mí no me sirve un amor a medias Un cuarto con muchas puertas abiertas No quiero recoger migajas Y ser otro plato en tu carta Pues la verdad Te comprendo Estar cómodo es tu talento Y ya quemé la portada del cuento Hoy Tu máscara inocente No me deja otra opción Que condenar a muerte Al santo que se cayó Oh, yo salte al abismo por ti Mientras me quebraba Tú lograbas huir De lo que repetías Que querías de mí Pídele a ella Que salte por ti Que salte por ti Que salte por ti Pídele a ella Que salte por ti Daniela de Luca También estará en este festival Sonora Entonces, no sé si hacemos La última tanda de música Para despedirnos Invitarlos a todos A Galería Café Libro No sé si dijiste la hora, Alejandra Yo no te puse atención Yo la dijiste, pero Muy grave Ahora el que se rafó Fuiste tú Y somos ocho Ocho Sí, somos ocho ya Ocho artistas Confirmado Confirmado ¿A qué horas? De dos y media a siete Ah, tú dijiste lo del almuerzo Y eso Pero claro Muy bien Está regresando Clarísimo Alejandra Restrepo La pueden buscar así En Spotify No, no, no Acuérdate que es Alejandra Restrepo Cantora Porque si no encuentran A cuatro otras niñas Como no pasabas Alejandra Alejandra Restrepo Catar es la más difícil De buscar Sí Es la más difícil Pero ahí te encontramos Sí, trabajando en eso De hecho En redes Sí es fácil Porque es Catasounds Como sonidos Estoy Genuinamente estoy pensando En poner Catasounds En todo lado Como Ajá Porque todo el mundo Además me dice así Bueno, Catasounds O la Catas Entonces es como Bueno, puede ser Puede ser Es una buena ¿Y eso se puede cambiar fácil En Spotify? Sí, realmente sí No es tan difícil Me gusta Me gusta Porque sí Sonidos de Catas Sí, me gusta Me gusta Alejandra ¿Qué quieres compartir? Bueno, esta canción No es mía Este es un bolero Pero yo decidí Cambiarle algunas palabras Y dedicármelo a mí Esta es Todo me gusta de ti Pero es realmente Todo me gusta de mí Cantando Quiero decirme Lo que me gusta Lo que me gusta de mí Las cosas Que me enamoran Y me hacen dueña de mí Mi frente Mis cabellos Y mi ritmico andar Y mi ritmico andar El dulce sortilegio De mi mirar Me gusta todo lo mío Todo me gusta de mí Que ya no cabe más adoración Y me gusta lo que tengo Para darme dulce amor Vengo a mí Vengo a mí Por Dios Por Dios Por Dios Que bonita versión Que bonita versión Muchas gracias Funciona muy bien Hay que dedicarse a canciones bellas Pero me hiciste acordar De un ensayo De Lenin Que es sobre el estado Y hay una editora Como en la feria del libro En que entré Como una editora Le cambió Todas las veces Que él dice estado Por amor Y tiene todo el sentido Todo el mundo Entonces se llama Sobre el amor Y es lo máximo Como me acordé A justo anoche Lo estaba leyendo Y fue como Qué buen ejercicio Como Yo quiero ese libro Es un ensayo Es chitito Pero es muy divertido De hecho Es chévere Sobre el amor Catalina ¿Con qué canción Finalizas hoy? Bueno Esta canción Esta es de Tusa Porque Ay Porque me gusta la Tusa Yo soy bien felisona Pero como que Las canciones No Y ahí es que sale todo Esta canción Es específicamente Para cuando uno Quiere que a alguien le guste Que le deje gustar Y es que no No da Entonces uno le dice Decepcióname O sea Muchacho Muchacha Muchache Galgo Decepcióname Arráncame Arráncame Las ganas de quererte Ay, déjame Te ver Las fisuras De tu alma Tan compleja No me interesa ver lo perfecto que puede ser Eso ya lo sé No me tientes, no tienes por qué Decepcióname y hazme pensar que no vales la pena Echa un paso atrás de ese pedestal, no te quiero cerca Ay, decepcióname y hazme pensar que no vales la pena Echa un paso atrás de ese pedestal, no te quiero cerca El tiempo me enseñó Que buscarte trae preguntas sin respuesta Y ahora no logro ver tus defectos No sé por qué Me cuesta entender Que todo te luzca y te salga bien Ay, decepcióname y hazme pensar que no vales la pena Ay, no vales la pena Echa un paso atrás de ese pedestal, no te quiero cerca Ay, decepcióname y hazme pensar que no vales la pena Echa un paso atrás de ese pedestal, no te quiero cerca Ay, no te quiero cerca No te quiero cerca Si te quiero cerca Pero no tan cerca Ay, no te quiero cerca Si te quiero cerca Pero no tan cerca ¿Quieres cantar? Ay, no te quiero cerca Ay, decepcióname y hazme pensar que no vales la pena Echa un paso atrás de ese pedestal, no te quiero cerca Ay, qué lindo Es la canción más escuchada en Spotify en tu perfil Decepcióname, para que estén atentos Cata, Cata, Cata está ahí Estamos entusaditos en Spotify Cata Sounds Estoy en todo, siempre Pero esas canciones de desamor llegan al alma Todos cantaron Es cierto, todos hemos tenido tu cita Y si no, uno se la inventa Se la inventa Es super verdad Eso es verdad Sí No, pero yo siento que hay espacios seguros para sentirse triste, ¿no? Como las canciones puede ser una a una Sí, pero yo he estado muy entusada y no me he atrevido a escribir la primera canción de Tusa Como que escribo de todos los otros traumas, así, violencia, intrafamiliar Pero la Tusa es como, como... Ok, qué tica Ok Puedo escribir muchas páginas en prosa, pero las canciones me han costado No, necesitamos una canción tuya de Especho La próxima vez que venga La próxima vez que me invites Prometo Nos debes la canción Sí Sí Sí, sí Tengo un montón de diarios ahí Pues como ponerte a escuchar como Full Ross y Odurcal o algo así Ay, no, porque me quedo cantando La Gata Para siempre Esa canción Pues lo máximo es el tema Y es muy buena Chalo No, de verdad, ¿no intimida una canción sota como esa para componer? No sé, ¿ustedes qué son las que componen? Pues a mí esa canción me da pánico, es que es perfecta La Gata o la Tusa Sí No la escribió ella, de hecho Es que me gusta mucho Pero claro, pero escuchar una canción como esa no te intimida para componer? O sea, ¿sí te da como más herramientas? Porque no sé, a mí me parece que es una canción perfecta como que Yo quedaría bloqueado, pero bueno, ustedes son las profesionales Ah, me parece que son como muy inspiradoras Esas cosas que son increíbles Sí Porque es como Sí Como está el truquito de Como uno va y la mira por todos lados Y como está haciendo esta magia Y uno como Ay, yo también Claro Voy a hacer como mi intento de esa magia Y salen cosas distintas Pero me parece que Pero Termina siendo más inspiración Y también creo que Hay algo que a mí siempre me gustó mucho Me gusta mucho la composición Y es como Ok, de diez canciones que tú hagas Bueno, de pronto una o dos van a estar chéveres Si estás en la racha tienes cinco Pero es como Uy, quiero componer más Para que algún día tenga una canción así Como quiero seguir haciendo este ejercicio Para ¿Sabes? Es como si eres fisiculturista Y ves a Arnold Schwarzenegger Es como quiero seguir yendo al gimnasio Para estar como él No como Ay, no, pues no No sé Bueno, pues No, pero Respetable, respetable Obviamente eso De cada cual Respetable Pero No sé Pero Daniela, no El hecho de escribir Que uno diga Oiga, eso me quedó bonito Y después dice Oiga, no me quedó tan bonito O sea, toca rayar Toca titar Hay que hacer muchas cosas Muchas canciones Muchas para poder Pero eso es chévere Es chévere Todavía me parece un ejercicio A mí me inspiró Shakira para mí Ha sido como una gran inspiración En mi vida Y siento que Uf, no sé Me encanta Me inspira No me inspira Me inspira Sí, no te intimida Para nada Ningún artista Bueno, yo creo que Que chévere eso Si tengo a Shakira Alada Pronto Me lloro No, no Porque está muy conectada Con mi niña interior Pero De pronto sí me intimida Pero Pero no tanto la música No sé Siento que sí Una gran inspiración Como que no se paralizaría De ver a la persona Como Ay, la amor No sé Como por fin Lo que ha significado Como Lo que ha significado Artistas en mi vida Que me han sacado De huecos Cuando uno está entusado Pues también en parte Lo saca la música Y no solo entusado Por muchas cosas de la vida El rock levantó mi espíritu Por lo menos En mi caso Chévere Y lo sigue haciendo Y lo seguirá haciendo Hasta que Ya no cante más No, bueno Pero igual Ya sé cantar Vamos ahora Una canción más, ¿no? ¿Una más? Sí ¿Te animas? Yo sí Sí, sí, sí Y me gusta escucharlas mucho Qué pasión Por la música Y además No tener ningún Ningún lío Sí, cualquier escuchar Escritor Lea a Dostoyevsky Y dice Yo no llegaría a eso Ustedes dicen No, no importa Yo necesito más música buena Y si sale una buena Chévere Y si no, también Qué lindo Y además Hace una música hermosísima Es que sabes Que creo que es muy importante En esto de escribir canciones Es como permitirse jugar Que salen bien No, y qué lindo Y qué lindo cogerlo El bolero Y transformarlo A tu medida Qué belleza Eso me gustó mucho Fue divertido Sí Hay una frase Solo que voy a decir Que es Que solo somos dueños De lo que No podemos Controlar Ajá Y fue un lanzamiento Que hice Ya va a ser un año Increíblemente Este año se pasó muy rápido Cada vez se pasa más rápido Yo no sé si ustedes Tengan la misma sensación No, no entienden Y se llama animal Y justamente habla Como de De la resiliencia Humana Y como de ese animal Que sale Ese animal De poder espiritual Que sale a veces Cuando uno cree Que no puede más Pero sí Y ahí es como Donde se hace también La magia ¿Saben? Como, uff Ya superestupado Y esto Dice así Ya viene escrito En mi corazón Tengo el instinto Depredador No voy a parar Yo quiero más Tengo la sangre Animal 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 Mi alma es animal 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 Yo nací para volar Eh Uh De las batallas No sé mi fuerza Para avanzar Por esta selva Me han rebajado Subestimado Pero mi fuego Han avivado Ahí me caigo Me caigo Y me paro Cuantas veces Sea necesario Porque no me sé rendir Yo voy con todo Hasta el fin Animal Animal Mi alma es animal 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 Yo nací para Volar Nací para volar Volar Nací para volar Nací para volar Nací para volar En el próximo Prontamente En dos meses Abismo Así que para que estén ahí Pendientes Va sencillo Va sencillo De esto Pero me encantaría De hecho creo que Si voy a hacer un EP Todo se está cocinando Este última La hice al lado De un productor Que se llama Godi Gaviria Entonces Ahí estamos Godi y Radio Paila ¿Sí? De Radio Paila Claro Ese mismo Bueno Es el sonido tuyo Muy rockero Y Godi es muy rockero ¿Y te sientes cómoda Con eso de cantautora? Sí Sí me siento cómoda Sí Claro que sí Pues es que Cantautor es el que canta Y también escribe sus canciones ¿No? En cualquier género Claro En cualquier género Ahora sí se creó Como una idea Una estética Que el cantautor Es de pronto Más Lo que ustedes acabaron De cantar ¿No? Que es como Una onda más Natalia Lafourcade Más Carla Morrison Pero yo les tengo La definición Porque la busqué Ah Ok A mí me gusta Ser re literal Con las palabras Paremos esta discusión Y terminemos ahí Claro Aquí está No pero sí Como que Porque uno puede decir Como Yo qué sé Si Juan Sería un cantautor O no Como que La palabra Cantautor Sí Se delimita O como el songwriter En inglés Porque es una persona Que focaliza Mucho sus canciones En la letra Entonces Siento que Ese es como El punto en común Como Exacto Independiente Es un rockero Por antonomasia Pero sin duda Se ganó el de literatura Y fue como No gracias Se fue como Pero exacto Entonces cantautor Es como Una persona Que hace sus canciones Y las El punto en común Es poner Poner todo el énfasis En la letra Obvio La música Tal Pero entonces En ese ámbito Y en ese orden De ideas No necesariamente Como que El género Importa Aquí Entonces Estás haciendo Rock Estás haciendo No se salsa Sino como que Le pones Shakira por ejemplo El énfasis a la letra Shakira Tiene unas frases Increíbles No yo Yo creo que es una gran letrista Que es una gran artista Pero no la contemplaría Tanto como cantora Aunque Ella sale con Mercedes Sosa En cantora Ay divino Divino Pero digamos Tiene tantos elementos Que ella explota No se Estaba viendo el jefe Y viéndola Simplemente el baile Todo Entonces es una Absoluta maravilla Y también hay que tener en cuenta Que un cantautor Normalmente Escribe sus propias canciones De pronto a Shakira También le pueden Escribir algunas cosas ¿No? De pronto Antes no tanto Por eso siento También como esa sensación Me parece a mí Y hay muchos productores También Pero bueno Que están ahí Buena discusión Esa como cantautora Sí Me gustó ¿Cuándo viene lo nuevo tuyo? Cata Uf El es lo nuevo Nuestro En este momento Se está ensayando Y vamos a grabar un disco Que si Dios quiere Va a estar por lo menos saliendo Este primer sencillo De pensamientos grises En unos tres meses Ah ya acabamos de escuchar O sea que está Demorado Pero Sí no Sí va a estar Demorado En el sentido Que no es como Hola en una semana Sale No pero tres meses Es ya ¿No? Sí porque ya Estamos terminando ensayos Para empezar grabaciones Que yo creo que van a ser En unas dos o tres semanas Grabar Mezclar Masterizar Y bueno Realmente esa parte Ya es un poquito más rápida Y lanzar Bueno Alejandra Estamos presionando mucho Por la canción de despecho Pero no es obligación Creo que ya tienes algo listo Para estudio Ahí Pues yo tengo muchas cosas grabadas Muchas cosas por lanzar Pero Lorena es Está comisionada Para ayudarme Con esa parte logística Porque es algo Que no disfruto Ni cinco Es algo que Me ha hecho pensar Que no quiero ser más cantautora Pues o sea que quiero ser cantautora De mi sala Entonces Creo que sí necesito La ayuda para lanzar Todo lo que ya está grabado Ese precio Del artista independiente Que le toca todo ¿No? Todo Todo Vender boletas Ser prensa Le toca a uno ser marketing Le toca hacer marketing Como hacer diseñador Graf Sí Diseñador Graf De todo Editor de videos Editor de audio Exacto Ingeniero de audio Pues hacer mezcla Sí Y es Pues es Es denso Loチón De todo Que sí Tune Tú Sal Ant ان Tune 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 Gracias. 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 Gracias.